En La Rioja avanzamos en la reactivación de nuestro parque industrial. Con políticas activas, acompañamos inversiones privadas que generan más trabajo y más oportunidades para los riojanos. Se crearon más de 650 nuevos puestos de trabajo, proyectando llegar a los 1.200 empleos con 6.000 millones de pesos invertidos. La industrialización de la provincia es uno de los ejes de nuestra política de desarrollo productivo. Gobierno de La Rioja. Provincia que late.